Tachira, potencia informativa. Vamos a trabajar. Tenemos aquí afuera, compadre, querido de mi alma. Tenemos aquí 1.200 sacos de fertilizante triple 15 para productores únicamente del programa PIDEL. 750 sacos de cemento que les trae también para vender. 250 sacos de alimento concentrado para vaca lechera a productores únicamente de PIDEL. Y venta de equipos y herramientas baratas únicamente al programa de PIDEL. Así lo ayudo al programa. Así lo ayudo. Están aquí, no es que viene mañana, no, no. Mañana viene el presidente Corpolet. Hoy está aquí el fertilizante, el cemento, los equipos, los sacos de alimento concentrado. Y vendrán a partir de la semana que viene otra vez. El viernes otra gandola de cemento. Si me piden los lubricantes el lunes, están aquí el miércoles más tardar.